Voy a entrar por esa puerta de tu alma Para hacer que me sorprendas con palabras Ese amor tan bonito de tus ojos Ese amor que tú me ocultas a tu modo Voy a entrar por esa puerta de tu alma Y poder descubrir todo lo bello Este amor que ocultas en tus sueños Y es igual al que yo siempre deseo En nuestros besos ha existido una tormenta De pasiones que aprisionan y nos matan Voy a entrar por esa puerta de tu alma Y poder descubrir todo lo bello Este amor que tú ocultas en tus sueños Y es igual al que yo siempre deseo Voy a entrar por la puerta de tu alma Mami te reto pa' que abra la puerta de tu corazón Pa' demostrarte lo que yo tengo pa' darte Voy a entrar por la puerta de tu alma Y aunque me pase el resto de la vida Cosa buena Yo estoy seguro Que yo voy a conquistarte Voy a entrar por la puerta de tu alma Piensa en un momento No te resistas más Que ahí voy Todito para ti Todito para ti Seguro que sí Yo soy Vidal Si quieres que te robe el corazón Ábreme la puerta Escucha mami Y si tú quieres que te robe el corazón Ábreme la puerta Y aquí estoy yo Quieres que te robe el corazón Ábreme la puerta Oye Tú, tú, tú Quieres Soy yo Con sentimiento Manana Si quieres que te robe el corazón Ábreme la puerta Pa' que tú entiendas mami Que esto es mi show Ábreme la puerta Y su élite El nuevo orden musical Ábreme la puerta 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 Si quieres que te robe el corazón Ábreme la puerta Y si tú quieres que te dé cancela Ábreme la puerta A la hora que quieras Si quieres que te robe el corazón Ábreme la puerta Pero tú dices que no voy a entrar Eso dicen tus palabras Pero llegará el momento Si quieres que te robe el corazón Ábreme la puerta